¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Criminality, simulador de barrios bajos, navajazos everywhere. Como bien habréis podido deducir por vuestro gran intelecto, Criminality es un juego en el que seremos unos criminales. Lo único para lo que jugamos es para acabar con la vida de los otros jugadores. Esto es literalmente un salves y quien pueda. Puedes elegir esconderte o pelear. Recomiendo pelear, porque si no el juego es muy aburrido. ¡Suscríbete al canal! El primer y único modo de juego del que hablaremos será casual, que es el que os interesa. El otro modo es estándar, que si no habéis pagado el juego y no tenéis intención de hacerlo, ya podéis ir olvidándoos de él. ¡Hala! A tomar por sacos. El modo casual es el modo que está disponible para los jugadores free to play, que es sin diferencia del modo premium por las siguientes razones. A ver, tiene menos zonas de combate, ganas menos experiencia y menos dinero, pero también la cantidad de dinero que pierdes al morir es menor, y tiene algunas mecánicas que no están del todo refinadas, como por ejemplo la de desangrarse. En el modo de pago es bastante más realista. Y a grosso modo, esas son las diferencias en tema de gameplay. También hay que comentar que en el modo casual hay menos tryhard, al estar lleno de jugadores nuevos y menos experimentados. Así que realmente el modo casual no es tan malo como parece. Y bueno, antes de pasar con el gameplay, también tengo que comentaros que el modo casual se divide en dos grupos, casual principiante y casual normal. El modo casual principiante está hecho para los jugadores que tengan un nivel inferior a 10, y que puedan aprender sin que les revienten a la primera de cambio. Así que cuando empieces a jugar, entra en este modo de juego. Como bien he dicho antes, el juego va de matar, ya sea con navajas, pistolas o con los propios puños. Pero evidentemente, no nos van a dar un AK-47 nada más empezar. Así que sí, tenemos que buscarnos la vida. Lo primero de todo será ganar dinero, ya que como en la vida misma, el dinero lo mueve todo. Sin dinero no podremos hacer nada. Así que lo primero de todo será aprender a ganar algo de dinero. Si sois usuarios premium o comprasteis el juego en su día, os habréis dado cuenta de que habéis empezado con 10.000 dólares. Pero la gente humilde ha de buscarse la vida, ya que habréis empezado con 0 dólares. Con lo que bueno, las principales formas de ganar dinero en este juego son matando o robando. Y la verdad que matar con los puños está difícil, así que lo primerito aprenderemos a robar. Robar es la forma más sencilla y lucrativa de ganar dinero en este juego. Puedes conseguir grandes cantidades de dinero de una forma muy sencilla. Lo único malo es que al ser un método tan bueno para ganar dinero, todo el mundo lo hace. Así que es muy probable que veas que todo lo robable ya está robado y te quedes con esta cara. Pero bueno, vamos a asumir que el server no está lleno de políticos y que aún quedan cosas por robar. Las principales fuentes para robar dinero en este juego son cajas registradoras y cajas fuertes. Si te encuentras con una caja registradora, las cuales están en las tiendas, no las busquéis en las cloacas, con vuestros mismos puños podréis abrirle y conseguir aproximadamente unos 300 dólares. Not bad, la verdad. Los cuales os recomiendo meternos inmediatamente en un puesto ATM, porque si te mueres los pierdes, o al menos un porcentaje. Luego además de las cajas registradoras tenemos las cajas fuertes, que dan mucho más dinero y solo se pueden abrir con una ganzúa, las cuales vende el dealer por 10 dólares. Luego hablaremos del dealer, no os preocupéis. Vosotros simplemente quedaros con que las cajas fuertes abren con ganzúas, un poco de habilidad y que dan una recompensa de entre 1000 y 2500 dólares. Nada mal, la verdad. Y por favor, recuerda ingresar el dinero, no seas tonto, que lo vas a perder. La otra forma de ganar dinero es evidentemente matando a otros jugadores, ya que los jugadores muertos soltarán una pequeña parte del dinero que tenían encima, que no suele ser mucho, depende del jugador. Por eso no merece la pena matar a los que acaban de empezar a jugar. Venga hombre, no seáis malas personas. Lo único que sí merece la pena matar es a los jugadores que sueltan bounty, es decir, recompensa, ya que cuanto más mates, más lucrativo serás para los otros jugadores, ya que como en GTA Online, se le pone precio a tu cabeza. Así que bueno, estas serían las formas de conseguir dinero matando a otros jugadores, en mi opinión, una forma poco eficiente. Y otra forma de conseguir dinero es con los típicos códigos promocionales que ponen en Twitter, y que se canjean en el ADN. Además, cada cierto tiempo, nos darán una paga en forma de dinero y experiencia, que también se canjean en el ATM. Y bueno, una vez tengamos dinero, ya se viene lo bueno, ya podremos comprar armas, las cuales se compran con dinero en efectivo, no vale dinero del banco. Así que antes de comprar, saca tu dinero y reza porque no te maten. Las armas en este juego las podemos comprar tanto en la tienda de armas como en el dealer, que por así decirlo, son como el mercado oficial y el mercado negro. Pero en tema de armas, venden cosas bastante parecidas, quizá la tienda oficial tenga algo más de variedad. La verdad es que el dealer lo más importante que tiene son las ganzúas, muy importantes para conseguir dinero. Pero bueno, las armas y utilidades con las que cuenta este juego son las siguientes. Armas blancas, véase bayonetas, navajas, palos de golf, etc. Muy útiles en el cuerpo a cuerpo y bastante baratas de conseguir, ideales si acabas de empezar a jugar. Luego tenemos las armas de fuego, véase pistolas, escopetas y subfusiles. Más caras, pero evidentemente más contundentes en un enfrentamiento. Compradlas solo cuando reís un poco de dinero. Y por último tenemos chalecos antibalas para ofrecernos algo de protección. Y utilidades como granadas o botiquines para facilitarnos algo más el juego. Además de las ganzúas, muy útiles para ganar mucho dinero, no os olvidéis de ellas. Y pues ahora que ya tenéis los conocimientos necesarios, ya podéis jugar. Ahora toca darse de toñas, navajazos everywhere. Un pequeño consejo que os doy es que no juguéis solos a este juego, o al menos buscad una alianza. Porque muy al estilo de los juegos del hambre, ir solo muchas veces te saldrá caro, ya que los demás jugadores suelen ir en grupos. Que a ver, en el modo principiante la mayoría van solos, pero una vez que salgáis del modo principiante la cosa cambia, y ya no será tan fácil ir solo por las calles. Lo más probable es que te vuelen la cabeza o te rajen un poco el pechito. La verdad es que Criminality es un gran juego. Lo probé cuando era de pago y me hizo plantearme hacer un top de juegos de pago, que de momento no ha visto la luz, pero quizá algún día sí lo haga. Pero en resumen, Criminality tiene buenas mecánicas de combate, una buena variedad de armas, servidores para noobs, animaciones realistas y una ambientación oscura que le da un toque bastante guapo. Lo único que tiene de malo, lo único que se podría decir básicamente, es que no se puede jugar en móvil. Pero bueno, algo malo tenía que tener, digo yo. Así que para terminar con esta reseña yanutiana, Criminality se va a llevar una puntuación de 8,5, unianunda bajazo, unianuz barrio bajero y unianuz gratuito. Criminality es un juego muy, pero que muy recomendado. Y eso ha sido todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si queréis que haga más reseñas de este estilo, hacérmelo saber con un buen like. Aparte podéis decirme qué juegos queréis que reseñe. Y bueno, el avatar de hoy se lo va a llevar Dogueblocks por su cosplay de Chell, ya sabéis, la protagonista de Portal. Muy buen avatar, un 10. Y como siempre agradecer y mandar un saludo a los Gigachats que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Thank you very much. Así que nada, sin nada más que decir, un saludito y adiós.